La vendimia en los pagos de la denominación de origen Montilla-Moriles se encuentra generalizada. Las faenas de recolección de las primeras uvas, variedades destinadas a la elaboración de vinos jóvenes, arrancaron a finales del pasado mes de julio y a comienzos del mes de septiembre ya se han recogido más del 60% del total de cosecha. Una de las notas destacables de esta campaña es la falta de precipitaciones de los últimos meses y sobre todo el incremento de temperaturas durante el verano. Esta situación meteorológica ha sido una de las causas del descenso de la producción de uva en esta campaña 2019. Este año las calores, la misma que había, había más o menos un 20% y aparte unas calores muy grandes que nos está quitando kilos todos los días y tenemos que aligerar muchísimo, si no nos quedamos sin uva. Los vendimiadores lamentan la ausencia de lluvias que ha afectado al volumen de cosecha un 25% menos que durante el año anterior. No obstante, ellos destacan la calidad de la uva y el ritmo de recolección de esta campaña iniciada de forma temprana. Ha sido un año seco pero no sé qué ha pasado porque tenemos una muy buena calidad, hemos empezado muy temprano, si dejamos empezar como empezamos siempre en septiembre no cogemos ni mate, no cogemos nada, pero se ha empezado muy bien, como tú bien has dicho a finales de julio y se está cogiendo la uva muy bien, muy bien. Es el año que yo conozco de menos podría posible. Vamos, ha sido increíble, sale podría casi ninguna, casi ninguna y va muy bien, muy bien, muy bien. Desde hace algunas semanas se llevan a cabo las faenas de recolección en los viñedos. Son numerosos trabajadores los que se suman cada año a esta campaña agraria. Es el caso de Juan Pedro González y de su hermano José María, quienes se desplazan a diario desde la capital cordobesa para llevar a cabo estos trabajos de recolección de la cosecha de la uva. Poca cosecha, pocos días de trabajo y tiene que mejorar la cosa, si no, no vamos bien. Pero bueno, algo es algo, peor está en la casa parado, sin poder echar nada a la nevera. Yo veo menos uvas que el año pasado, está lo que se llama florilla, pero vamos, bien, la verdad que bastante bien. No, una poquita mala calidad parece, una poquita mala calidad y... Gracias a esta campaña de vendimia, en la denominación de origen se generan, durante estos días, más de 40.000 jornales, incluidos los trabajadores en los viñedos, los empleados en paseras y el personal encargado de industria, transporte, peso o graduación. Tengo muchos trabajando de fuera, de motillas y da muchos jornales, muchos, muchos jornales, y cada día, cada año más, con esto de las paseras, el Pedro Jiménez y todo eso, que debemos de apostar por eso, porque otra salida no tenemos, porque la aceituna está que dar a cubrirla. Muchos de estos trabajadores son mujeres que aprovechan esta campaña para sumar jornales al resto de campañas agrícolas del año, como la aceituna o el ajo. Mujeres que, como María Teresa Ramírez, ponen todo su empeño y voluntad en hacer bien su trabajo, expuestas a las altas temperaturas. Seguimos demostrando que se puede, con este trabajo, vamos, con este trabajo, si se le pone empeño y gana, se puede hacer esto y más, más menos. ¿Es verdad que es duro, la alta temperaturas? Sí, sí, la calada, la calada. ¿Cómo lo lleva? Bien, bien, vamos, no nos podemos caer. En el plazo de unos 10 o 15 días, las faenas de recolección de la uva habrán finalizado en todo el marco, y con ellas una campaña de vendimia cuya producción se situará en torno a los 35 millones de kilos.